Por eso no nos podemos olvidar de nuestro credo filosófico, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y no traicionar al pueblo significa no ser rehén de pequeños grupos, hay que obedecer al pueblo, no a facciones, no a facciones. Y por eso vamos a caminar juntos hacia la victoria. Por eso es importante decirles, es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos. Se requieren reglas consensadas con la militancia para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes. Mecanismos claros, reglas claras en igualdad de circunstancias, piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida. Solo la gente, no a la imposición, no a la decisión de grupos de poder ni de facciones. Por eso estamos aquí, por eso estamos participando en esta asamblea de unidad, porque nos vamos a mantener en morena.